En Pereira se registró un nuevo caso de bullying contra un menor de 13 años de edad que fue agredido al parecer por algunos de sus compañeros del colegio. La golpiza lo tiene en coma. La madre del menor de edad, agredido, camina cerca de una hora para llegar a una farmacia en busca de medicamentos para su hijo víctima del bullying. El muchacho apenas está saliendo de un coma en el que quedó luego de una brutal golpiza. Siempre que lo veía solo lo perseguía, se le iba, lo buscaba, le buscaba pelea y pues esta vez lo cogió y le dio tan fuerte en la cabeza pues que el niño no pudo reaccionar inmediatamente. Y pues los golpes fueron tan graves que esa misma noche el truco llevó a la ofensia hacia el hospital. Cuando llegamos al hospital el niño estaba prácticamente agonizando. Esta madre cabeza de hogar asegura que ya habían informado sobre este problema de bullying en la institución educativa y no la escucharon. En ese colegio siempre ha habido bullying, lo que pasa es que no ha habido quien ponga orden. Según la personera de Pereira, se está investigando qué fue lo que pasó. A la madre se le está dando la asesoría correspondiente para que inicie las acciones legales que sean procedentes. Y en el mismo sentido también hacemos seguimiento respecto a la aplicación del manual de convivencia que la institución educativa debe aplicar para estos casos en particular. Según el abogado Renato Marín, especialista judicial, se deben iniciar varios procesos legales. Un menor de 13 años de edad es un sujeto inimputable, es decir, no puede ser juzgado por la ley penal de infancia y adolescencia. La ley penal de infancia y adolescencia es para los mayores de 14 años. En el caso concreto estaríamos hablando de unas lesiones personales dolosas, pero respondería solamente desde el punto de vista civil. Es decir, sus padres tendrían que responder por los daños ocasionados. La víctima continúa bajo atención médica y su familia espera con fe su recuperación para poder llevarlo a casa lo más pronto posible.